En este vídeo aprenderemos a agregar un correo a IncrediMail. Recuerde haber creado previamente su correo desde el panel de control. Vamos a herramientas, a cuentas de correo, haga clic en agregar. Se abrirá el asistente de cuentas, haga clic en otra. Ingrese su correo electrónico, luego ingrese su contraseña. Haga clic en siguiente. Nos preocupamos que el servidor de correo entrante sea POP3. Ingrese su servidor de correo entrante POP3, el cual puede consultar en su panel de control o bien en el email de bienvenida. Ingrese su servidor de correo saliente. Revise desde su panel de control o bien en el correo de bienvenida. Haga clic en siguiente. Y hemos agregado de esta manera correctamente la cuenta. Haga clic finalmente en aceptar. Haga clic en propiedades. Y luego en servidores. Marque mi servidor requiere autenticación. SMTP Autentificación le permitirá enviar correos electrónicos desde su servidor, pero evitará que personas que no son clientes de estos servicios envíen correos, requiriendo que cada usuario que desee enviar correos desde los servidores se autentifique o valide. En palabras sencillas, es pedirle al servidor autorización para enviar correos. Haga clic en esta casilla. Y luego hacemos clic en aceptar. Luego haga clic en cerrar. Hemos agregado correctamente el nuevo correo. Ahora haga clic en obtener correo. De esta manera hemos finalizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!